De pie, esperando a la madre de la alumna de cuarto año. Su hija trae a la rastra un enfrentamiento con una profesora de historia de segundo año. A raíz de su rebeldía, llevó la materia a examen y se ha presentado cinco veces, siendo aplazada siempre. La madre nunca quiso intervenir, pero en este momento, viendo el estado de derrumbe de su hija y la forma en que enfrenta el examen, convencida de que es más una vergüenza que un examen, ha decidido presentarse ante la rectora. Está nerviosa, fuera de su ámbito, pero parece contenida y resuelta, como si dentro de ella la decisión tomada pudiera más que cualquier razonamiento. Mira ese ámbito con cierta tristeza y con rabia, como si realmente desde allí estuvieran atacando a su hija. La rectora es una mujer que cree fervientemente en la escuela que dirige y tiene ante los padres la actitud de quien los sabe dispuestos a atacar a los profesores, buscando que sus hijos se eximan y se reciban. Cuando entra a su despacho, sabe que le espera a alguien que va a enfrentarla duramente. De todas maneras, elegante y dueña de sí, se manejará siempre con una gran autoridad y aun cuando presente batalla, lo hará sin perder su conducta habitual. Entra rápidamente, extendiendo la mano y acercándose a la señora de Luque, que parece ponerse aún más tensa y bloqueada frente a ella. Buenos días, señora de Luque. Buenos días. Se estrechan las manos. No hay en la señora ni pleitesía ni sumisión. No ha venido a pedir, sino a acusar. La rectora lo percibe sutilmente en su tono. Le ruego que disculpe mi demora, pero los días de exámenes son infernales para nosotros. Para todos son infernales. Sí, por supuesto, para todos. Pero siéntese, por favor. Gracias. De todas maneras, no voy a robarle mucho tiempo. Por favor. De ningún modo. Le escucho, señora de Luque. No sé si usted sabe quién es mi hija. Sí, claro que lo sé. Su hija es Graciela Luque, de cuarto año bachiller. Sí, pero además, dentro de un rato, mi hija tiene que rendir por quinta vez historia de segundo. Sí, así es, lamentablemente. Sí, señora. Lamentablemente. Por eso yo quería hacerle una pregunta. Sí, dígame. Luque la mira y después, de pronto, como una acusación... ¿Hasta cuándo, señora? La rectora toma conciencia de que está frente a alguien que no va a plantear el diálogo en los términos comunes. No sé, no entiendo. Yo podría dar más vueltas, pero en el fondo, no vale la pena. Lo que quiero saber es eso. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esa mujer...? La rectora se yergue dentro de ella y se apresta a hacerle entender las cosas en las que ella cree ciegamente. Perdón, supongo que cuando usted dice esa mujer, se está refiriendo a la doctora Juárez, ¿no es cierto? Sí, si usted quiere, la llamo doctora. Pero eso no va a cambiar lo que pienso de ella. Supongo que no, pero va a cambiar los términos de esta conversación. Yo no acostumbro a hablar del cuerpo docente de esta casa usando expresiones de expectiva. Pero usted iba a decirme algo, ¿no? ¿No es así? Sí, quería hacerle una pregunta nada más. Escucho, ¿de sí entonces...? Sencillamente, quería saber hasta cuándo. La rectora la mira largamente. No sé, ¿a qué sé...? Yo creo que sabe. Dentro de un rato, mi hija, Graciela Luque, se va a presentar a rendir historia de segundo año. Por quinta vez. Eso lo sabe, ¿no es cierto? Creo que ya no hay nadie en la escuela que no lo sepa. Digamos que su hija se ha encargado de darle una ruidosa trascendencia. Y es ya una especie de acto de... ¿Usted quiere decir que mi hija hace un escándalo de cada examen? Yo no diría escándalo, pero ella se carga de que no pase inadvertido para nadie. ¿Y a usted eso le molesta? No me hace muy feliz, porque estas cosas no favorecen a nadie. Yo no sé si favorecen o no. Lo único que sé es que mi hija ya pagó con creces el pecado de rebeldía. Porque en el fondo este examen es un castigo personal. Se equivoca. Un examen es una confrontación. Lo único que se pretende es que el alumno demuestre un conocimiento elemental para probarlo. Todos los demás son suposiciones intencionadas y gratuitas. ¿Suposiciones? ¿Rendir cinco veces un examen y no aprobarlo? ¿Es una suposición gratuita? Rendir un examen y no aprobarlo. De eso hablamos. No importa las veces que se rinda. Usted conoce los antecedentes de este asunto, ¿no? No sé a qué llama asunto, por empezar. ¿Usted sabe por qué se llevó mi hija esta materia? Por la misma razón que cualquier alumno. No alcanzó el promedio de eximisión. No. Mi hija se llevó la materia porque la doctora Juárez no le perdonó los enfrentamientos que tuvieron en clase. Y tanto no se los perdonó que todavía se los sigue cobrando. Por favor, usted no puede creer eso. Una docente como la doctora Juárez que no actúa movida por sentimientos y mucho menos por revanchas tan mezquinas. Reconozco que no es fácil aprobar con ella, pero por razones estrictamente de conocimiento. ¿Usted oyó alguna vez hablar a los alumnos de esa prestigiosa docente? No. Yo en general trato de no ir a los alumnos. Tienen costumbre de juzgarnos a todos, a padres y a docentes, según sus emociones y sus tropiezas. Esos no son juicios válidos. ¿Y cuáles son sus juicios válidos? Para apreciaciones emocionales. Entonces, ¿usted cree que mi hija no aprueba historia porque no sabe? Sí, lo creo. Además, he visto muchos casos. Yo le rogaría que se serene y... Estoy serena. Todo lo serena que se puede estar después de traer a mi hija, casi a la rastra rendir la materia. Vino por nosotros, nada más. Mi hija no quiere presentarse más. Está... Está aniquilada. Ya no viene a rendir historia. Viene a soportar el sadismo y la omnipotencia de una mujer que... Perdóneme, señora. Si quiere, hablemos claro. Vamos a hablar claro. Pero, por favor, no parta de prejuicios. Acepte conmigo que su hija ha optado por hacer de este examen un... Sin darse cuenta, está apelando una cantidad de recursos que no son otra cosa que pretextos para asumir la realidad. Para probar la materia, tiene que estudiar y mucho. Porque la doctora exige la medida de lo que brinda. Así que, para usted, mi hija prefiere llorar a estudiar. Tengo mis razones para afirmar eso. ¿Ah, sí? Me gustaría oírlas. Le aseguro que preferiría no hacerla, pero... Las dos saben que han entrado en un terreno en el que jamás se podrán entender. La rectora tiene el cansancio de vivir esta escena repetida en tantos años de docencia. Perdón. ¿No quiere tomar café? No, gracias. Yo sí. No he desayunado. ¿No quiere acompañarme? Bueno, pero sin azúcar, por favor. La rectora se sirve de una cafetera que está en un rincón. Todo parece un poco menos frontal y desesperado. Le alcanza el vasito y se vuelve a sentar. Gracias. Estábamos hablando de saber historia, por supuesto. Cuando su hija rindió historia la última vez, tuvo una crisis. Bueno, yo fui a la mesa y hablé con la doctora Juárez. ¿Sabe cuál fue la pregunta que su hija no supo contestar? ¿Quiere que se la diga? ¿Quiere que se la diga yo? Mi hija no supo contestar en qué fecha Colón descubrió América. ¿Y usted? ¿Hubiese aprobado una alumna que no sabe eso? No, olvídese que se trata de su hija. ¿Sabe lo que hubiera hecho yo? La hubiera mirado. Una vez, por lo menos. Mirarla. Fijarse en qué estado está una alumna que no puede contestar eso. Porque ni la doctora Juárez, ni usted, pueden creer que no lo sepa. Por favor. ¿Por qué no dice que antes de hacerle esa pregunta a la doctora Juárez la paseó sin piedad con todo rigor por todos los vericuetos de 500 años de historia? Primero la demuele, demostrándole que no le tiene piedad y después la remata. Y por supuesto, ¿cómo va a aprobar a una alumna que no sabe cuándo Colón descubrió América? Por favor, señora. Por favor. Si en ese momento le hubiera preguntado cómo se llamaba, tampoco lo hubiera podido contestar. Eso es lo que tiene que ver esa señora. El estado emocional en que está mi hija frente a ella. Mi hija... Mi hija perdió la alegría, las ganas, porque ella tenía ganas de saber. Esta señora le enseñó que el colegio es un lugar donde hay que aguantar y callarse. Porque la sartén por el mango la tienen los profesores. No es así, no es así, créame. Hay muchas fantasías en todo eso. Los chicos no quieren asumir el fracaso. Sobre todo frente a sus padres. Entonces se empieza el manejo de persecuciones, injusticias y hasta venganzas. El solo sonido de la palabra me hace mal. ¿Por qué no me ayuda a que yo me convenza de que tiene razón? Sáquesela de las manos, señora. Cámbiala de mesa. La doctora mira el vasito que tiene en sus manos, lo estruja, lo tira en un papelero y se limpia las manos. ¿Usted sabe lo que me está pidiendo? Sí. No, señora. No sabe. Usted me está pidiendo que yo desautorice a una prestigiosa docente. No, no, yo quiero comprobar si mi hija sabe. Nada más. Escúcheme, por favor. Si yo saco a su hija de la lista de la doctora Juárez, le estoy diciendo, usted no me merece confianza. La considero incompetente. En una palabra, la descalifico. Y siento un precedente que van a aprovechar muchos detrás suyos. Y yo no puedo ni tengo derecho a hacerlo. Si usted supiera la cantidad de padres que todos los días pasan por aquí pidiendo concesiones, porque en el fondo todo lo que quieren, lo único que quieren es que sus hijos aprueben. Nada más. La señora va a hablar, pero la mira y se calla. Yo también espero cosas de los padres como ellos los esperan de mí. Hace 15 años que estoy en el cargo, y todavía estoy esperando que un padre, uno, no pido más. Un padre se siente ahí y me reproche que su hijo se eximió sin merecerlo. ¡Jamás! Supongo que habrá habido muchos casos también, pero no. Todo lo que he oído son ruegos y súplicas por eximisiones, a cualquier precio. ¿Así que para usted lo que yo estoy haciendo es mendigar una eximisión? ¿Estaría aquí si su hija hubiera aprobado, aunque no supiera quién era Colón? No, no estaría aquí. Usted tiene razón. A lo mejor, entre todos, hemos convertido la escuela en un pasaporte al título y nada más. Pero no crea que los únicos culpables somos los padres. También tienen mucha culpa los profesores. ¿O no? Los alumnos terminan por sentir que son cosas que se miden en números. Siete, cinco, dos... No hablan de otra cosa y ustedes no hacen otra cosa. Es posible. Habría que revisar muchas conductas para cambiar todo esto. La escuela no es eso. No tiene que ser eso. No, no es eso. Yo también estudié. No me recibí. Me echaron antes. Era también... Era un poco como mi hija. Quería intervenir. Discrepar. No sé. Yo me acuerdo que en el fondo yo esperaba algo cuando entré al colegio. Yo tenía una gran admiración por los profesores. Pero no sabía cómo. Cómo vivir la escuela. No podía sentarme a escuchar. La cuestión fue que en segundo año me lleve inglés. Y había hecho la vida imposible al profesor. El día del examen, cuando lo miré, él seguro que me leyó en la cara lo que pensaba. Ahora te la vas a cobrar, me dije yo. ¿Sabe qué hizo el profesor? La rectora la mira sin poder dejar de envolverse en el clima emocional de esa escuela que ella también vivió. Se fue. Pidió permiso para dejar la mesa y dejó que me examinaran otros. Me palmió y me sonrió como diciendo No te equivoques, muchacha. Este es un examen de inglés. Aprobé. Pero de inglés, la verdad, no sé nada. Lo que no me olvidé jamás fue la lección de grandeza que me dio ese hombre. Todo era distinto. Entrábamos a la escuela. Nosotros éramos distintos. Ya no existen esos alumnos que entran a la escuela como a un santuario. Eran permeables a esas lecciones sutiles de grandeza. Ya no existen esos alumnos o ya no existe esa escuela. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Difícil de contestar, ¿no cree? ¿Sabe lo que más me duele? Lo que mi hija siente frente a esa mujer. Porque de eso no se va a olvidar nunca. Es una marca. La lastimó. Y eso no se cura. ¿Y usted cree que se curaría si yo le demostrara que tiene razón cambiándole de mesa? Sea sincera, señora. ¿Sabe lo que conseguiría con eso? Hacer más grande la marca. Porque detrás de una persecución vendría la confesión expresa de que la escuela la conoce y trata de remediarla como puede. De pronto, la señora la mira ya sin agresividad ni ganas de lastimarla. Las dos han llegado a un punto donde ya no tienen en qué enfrentarse. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sinceramente. Si no me la quiere contestar... Quiero. Lo que no sé, sí puedo. Olvídese que soy la madre. Haga de cuenta que soy... no sé, una amiga suya. ¿Usted cree realmente que la doctora Juárez examina a mi hija? ¿O lo que realmente hace es un ejercicio de omnipotencia frente a una alumna que la sacó de quicio? La rectora queda mirándola largamente. Yo también quiero preguntarle algo. Como si fuera una amiga. ¿No me va a contestar? La rectora trata de cubrir lo que no puede entender ni comprobar. Piensa. No soy Dios para saber tanto sobre la íntima razón de los actos humanos. No le puedo contestar. Si yo tuviera que manejar también las intenciones, no podría porque... Luego se enaltece y dice... Yo creo en mi profesión y creo en lo que hago. Y para poder creer, no puedo manejar también esas... esas... Esas cosas. Usted dijo que me quería preguntar algo. Sí. Si su hija no apruebó la materia, ¿usted también empezará a pensar que yo me estoy vengando por las cosas que usted me dijo? No, señora. Está bien que según usted no soy nada más que una madre mendigando una nota, pero también soy una mujer que conozco algo a la gente. Gracias. La madre se pone de pie cansada, triste, sin resolver su problema, pero sin rabia. La rectora también se pone de pie. Qué lástima, ¿no? Sí. Tiene razón. Qué lástima. ¿Usted sabe por qué digo qué lástima? No. Pero sé por qué lo digo yo. No importa que no sea lo mismo. Hay algo... algo que es una lástima. Adiós, señora. Buenos días. Y espero sinceramente que su hija hoy dé un brillante examen. Yo ya no espero milagros. Eso es una lástima. Que usted crea que necesite un milagro. La lástima es que haya tenido que terminar por pedirlo. ¿Y cuál sería ese milagro? Volviéndose de la puerta, la señora Luque dice que alguien le devolviera la confianza y la alegría a mi hija. Aunque no apruebe, entonces sí sería un examen. En la sala de profesores, ojeando atentamente unas planillas, un joven profesor, el profesor Rivas, parece estar atento a todo sonido como si esperara a alguien. Su aspecto es el de una persona muy sencilla y discreta, enamorado de su profesión. Su carrera, hasta hace poco tiempo, se desarrolló en escuelas chicas, donde pudo hacer más lo que le gusta, es decir, comunicarse con los alumnos, oírlos, como hace un verdadero educador. En este momento, ejercen el turno vespertino y está ahí porque fue llamado de urgencia para reemplazar a un docente que enfermó. El profesor Rivas formará mesa por primera vez con la doctora Juárez, cuya fama conoce de lejos. Esto representa para él un primer desafío y está dispuesto a jugarlo a muerte. La doctora Juárez ha logrado una especie de pleitesía de sus propios colegas, que cuando forman mesa con ella, todo lo que hacen es firmar y oírla. La doctora Juárez entra buscándolo porque en la secretaría ya le comunicaron el reemplazo. Es segura, madura, fría, inflexible, autoritaria y se pasea por la escuela como dueña absoluta de la verdad. Cuando entra, Rivas con su gris entregado, pero con sus convicciones irrenunciables y gran calidad humana, se pone de pie ella que la reconoce inmediatamente. Buenos días. Buenos días. Usted debe ser... Profesor Rivas, a sus órdenes. Doctora Juárez, mucho gusto. Me avisaron en secretaría que usted reemplazaría a la profesora Rivera, ¿no? ¿Está enferma? No sé. En realidad, me llamaron para reemplazarla, pero no sé las razones. ¿Qué asignatura dicta? ¿Quién? ¿Yo? Sí. Historia de segundo, por supuesto. Sí, claro, pero pensé que a lo mejor, como era un reemplazo, podía ser un profesor de otra materia. No, no, yo no hubiera aceptado. Me parece poco digno, ¿no? Sí, no es lo más correcto, pero, ¿usted es el turno tarde? Sí, mejor dicho, ejerzo en el despertín. Lo que ocurre es que, en casos de urgencia, no se puede elegir. Bueno, entonces solo falta que llegue el profesor Ferretti. Ya llegó, ya está en el aula. Ah, qué bueno. Vamos entonces, porque son alrededor de 40 alumnos. 39. Tengo la planilla. Juárez mira su reloj y dice, ¿Y yo tengo que terminar antes de las 3? Eso es imposible, ¿no? Digo, si se presentan todos. Sí, se presentan todos. Son tan inconscientes que se presentan. No sé qué esperan. Un milagro, a lo mejor. ¿Y cuál sería ese milagro? Y no sé, que yo me muera o que renuncie. ¿Y por qué usted? Y porque son mis alumnos y yo soy la presidenta de mesa. Pero somos 3 profesores en la mesa. Nos tendríamos que morir o renunciar los 3. ¿Usted? ¿Usted es nuevo? En el despertino, sí. Yo ejercía en el Nacional de Reglos. Era, era una escuela más chica. Ah, entiendo. ¿Qué entiende? No, no, nada. Supongo que se trabaja de otra forma en escuelas chicas. Juárez ojea nerviosa unas planillas y luego dice. ¿Vamos entonces? Perdón, doctora, pero yo la esperé porque quería hablar con usted antes de ir al aula. Sí, cómo no. Quería saber, quería saber con qué criterio vamos a examinar. ¿Criterio? Sí, criterio. Yo conozco un solo criterio, que sepan. Por supuesto, pero que sepan qué. Historia, es obvio. Lo que yo enseñé durante el año, ¿no? ¿Es tan obvio realmente? ¿Por qué? ¿Usted cree que no? No, no es eso. Pero si de 45 alumnos que cursaron, 39 se llevan la materia, no es tan obvio. Perdón, pero usted está intentando decir... No, perdóneme. Seguramente me expresé mal. Exactamente, se expresó mal. Discúlpeme entonces. No tiene importancia, pero para evitar malos entendidos, voy a explicarle mi criterio, aunque no creo que tenga la obligación. Yo creo que los dos tenemos la obligación de explicar todo lo que haga falta. Vamos a examinar a muchos alumnos y lo menos que podemos intentar es ser justos y que el examen le sirva. La señora Juárez deja sus papeles porque entra a enfrentarlo en otro tono. Yo no coincido para nada con usted. Nuestra obligación es enseñar y nuestro derecho es exigir que respondan a tanto fervor, sacrificio, vida que dejamos detrás de esto. Para eso estamos, ¿no? Para eso nos pagan. Por favor, no hablemos de pago. Si alguno de nosotros tuviera eso en cuenta, ya no ejercería más. Yo sí. Enseñar es lo único que me importa. ¿Y por qué? Además habrá hecho votos de pobreza. La pobreza es la consecuencia de la profesión que elegí. Ya lo asumí, doctora. Bueno, creo que hemos caído en una discusión bastante frívola, volviendo a lo nuestro, aunque es evidente que no coincidimos en muchas cosas. No creo que eso nos impida examinar juntos. Yo creo que sí. Cuando yo integro una mesa, para mí es todo un desafío. Quiero estar a la altura del compromiso. No se exija tanto, profesor. Recuerde que cuando lo nombraron, le dieron ese derecho. Además, no se olvide que un alumno va a examen por irresponsabilidad y desinterés, no por nuestra decisión. No sabe cómo le envidio esa seguridad. Sí, son 20 años de experiencia. Espero no necesitar tanto para adquirirla. Demasiados alumnos pagarían el precio de mi inseguridad. Yo creo que usted quiere decirme algo y no se atreve. Hágalo, profesor. Yo soy muy respetuosa de mis colegas. Sí, simplemente quería que unáramos criterios porque yo examino a todos los alumnos, aunque sea vocado. Es lo que corresponde, ¿no? No es lo que se estila, pero, en fin, si usted quiere tomarse el trabajo de interrogar, encantada. Perdón, pero yo no interrogo. No me gusta ni el sonido de esa palabra. Yo converso. ¿Y qué quiere decir conversar? Eso, conversar. Quiero que se confíen, que se sientan cómodos. Así pueden asociar y... Sí, claro, asociar y terminar adivinando. O aprendiendo, lo que no saben. Después de todo, se trata de eso. Queremos que aprendan. De manera que el examen, para usted, es una clase. Una clase extraordinaria, la más difícil de dictar. Yo aspiro a que si un alumno resulta aplazado, por lo menos sepa que perdimos los dos. Pero, qué bien. De esa forma, los alumnos resultan premiados con el examen. No sé si premiados. Por lo menos, nos resultan castigados. La enseñanza es un servicio. ¿Usted no opina lo mismo? No. Juárez ya se muestra fastidiada y mirando su reloj. ¿Usted qué cree? No sé, no la conozco. Por eso quiero saber. Yo, profesor Rivas, exijo rigor. Yo respeto mucho el rigor histórico. ¿Y no cree en el valor de las anécdotas? ¿Usted se refiere a los chismes idiotas que convierten la historia en una charla de feria? Fíjese que curioso. Yo aprendí a amar la historia por todo eso que usted llama chismes estúpidos. ¿Y qué aprendió, profesor? Porque si pretende decirme que conociendo la vida sexual de Napoleón entendió el secreto de su genio militar, político. No. Pero lo primero que aprendí de Napoleón fue que había hecho un jardín en la isla del destierro y que lo amaba como su obra más perfecta. Me conmovió y a partir de eso quise saber todo. Hasta logré un premio en el seminario sobre la obra de Napoleón. Y todo comenzó con un hombre que había hecho un jardín en la triste isla de su destierro. Me pregunto si su excelente profesor habrá terminado el programa. Son 400 años de historia y hablando de jardincitos. No sé. De todas maneras uno se olvida de casi todo lo que aprende en el secundario. Lo único que queda es el rastro que dejan en uno las emociones que producen. Ahí está el error. Yo no creo que se olvide nada. Lo que se aprende bien no se olvida. Todo lo demás es una apreciación romántica sobre el conocimiento. ¿Usted no cree que el intercambio de ternura, de comprensión, de afecto es la única vía para el conocimiento? Yo no tengo fantasías mesiánicas sobre lo que hago. Soy una profesora de historia y todo lo que quiero es ser una buena profesora de historia. Yo también. Estamos de acuerdo. No, profesor. No estamos de acuerdo. Pero terminemos. Lo que quería decirme es que quería examinar y calificar. Era eso, ¿no? Sí. Muy bien. Perfectamente. Lo único que temo es que nuestras notas no coincidan porque yo exijo datos y usted prefiere novelas sobre jardincitos. Es posible que lo que para usted merezca un 10 para mí sea un 1. No. No va a suceder. Ninguno de los dos puede permitirse el lujo de dar tan triste espectáculo porque sería como decirles que nuestros juicios de valor son tan inconsistentes como para que oyendo lo mismo. Yo no pienso ceder, profesor. Yo tampoco, doctora. ¿Y entonces qué sugiere? Que nos oigamos con paciencia, que los ayudemos a expresarse sin miedo. A lo mejor nos enteramos que saben más de historia que lo que creemos. Hasta es posible que aprendamos algo. No sé quién decía que se aprende más de los malos alumnos que de los mejores maestros. Juárez lo mira frontal queriéndole realmente poner frente a lo que ella cree una debilidad. Usted, perdóneme, profesor, pero usted es un gran demagogo o un gran ingenuo. No sé, realmente no sé. Ya le dije que estoy aprendiendo. Como todos, ¿no? Yo no. Yo ya aprendí. Ahora enseño. Y quiero que los que ocupan un banco en el aula tengan la responsabilidad de merecerlo. ¿Y cómo se merece ese banco? Porque ahí también está la cosa, ¿no? Porque ahí se sientan jóvenes que mientras nosotros informamos y exigimos, ellos están creciendo. sufren, se enamoran, fracasan, se acomodan en el nuevo largo de sus piernas, nos miran y, no sé, tengo la impresión de que esperan algo y yo quiero que sepan que no soy su enemigo, ni el dueño, ni el omnipotente informador. Yo quiero que sientan que lo que pasa entre los dos lo sufrimos a medias, entre los dos. Rivas la mira largamente y se le acerca. Juárez se siente tocada pero se mide. Entonces, ¿es miedo? ¿Todo ese rigor, esa exactitud, esa frialdad? Digo, ¿es miedo? No, es respeto a mí misma. A mí no me van a convertir en una de las tantas que terminaron dictando clase con un preceptor al lado porque solas no podían. y ellas también empezaron con el cuento de la comprensión y así terminaron pero está bien, usted eligió. Y usted también y porque eligió hay cientos de chicos rindiendo historia y reprobando una y otra vez. La cuestión es no perder imagen, de eso se trata, ¿no? Ah, me parece que ahora entiendo. Usted también le estuvo secando las lágrimas a Luque, ¿no? ¿A quién? Graciela Luque. No sé, no sé quién es Luque. Perdóneme, pero no le creo. Hay un show, Luque, con lágrimas, gritos, ataques de histeria. Recién me comentaron que la madre estaba en rectoría y la vi a ella en el patio muy pálida, rodeada del coro de las timeras, haciendo muy bien el papel de mártir de las Juárez. ¿Por qué? Porque rindió cinco veces historia y la va a rendir cien veces más hasta que aprenda que historia no se aprueba con escándalos. ¿Usted dice que rindió cinco veces historia? Sí, profesor, cinco veces y todavía no saben qué fecha Colón descubrió América. Rivas mira interesado la planilla y la encuentra. Luque, ¿está en nuestra mesa? Sí, ahí está. ¿Y por qué? ¿Hay algo personal? Escúcheme, profesor, no puedo admitirle ni que lo insinúe. Jamás usé la cátedra para cuestiones personales. Yo no tengo ningún tipo de relación personal con mis alumnos. No me interesa. Ya le dije que todo esto me parece una estúpida parodia. Estaba seguro. ¿De qué? De que no había nada personal. Aunque usted no lo crea, yo he oído hablar mucho de usted. Hacía tiempo que soñaba con... Quería compartir una mesa con usted. Son... Son lujos de un profesor sin prestigio y con mucha rabia. ¿Rabia? Sí, rabia. Por las cosas que se dicen injustamente de mis colegas. de usted, por ejemplo, de que algunos llaman sus persecuciones. Felizmente, hoy voy a poder comprobar que son calómenes. ¿Y necesita comprobarlo? No se trata de mí. Se trata de... Aquí está, Luque. A lo mejor, Luque también cree que usted... No sé. Pero si esa chica no sabe responder cuándo Colón descubrió América, a lo mejor, digo, es miedo, ¿no? Miedo. Usted tiene una fijación con esa palabra. Yo soy omnipotente por miedo. Ella es una amnésica por miedo. Todo es miedo para usted. Eso es lo que me enseñó la historia. El miedo es el gran deformador del hombre. Puede hacer cualquier cosa. Asesinar por miedo, enmudecer por miedo. Juanes junta sus papeles y le dice... ¿Vamos entonces? Y para que se quede tranquilo, le regalo a Graciela Luque. A lo mejor consigue un milagro. Examínenla ahí. Ya verá, profesor. Lo veremos, doctora. Lo veremos. ¿Vamos? Gracias. 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 Gracias.